Tú tienes el pati y la fuerza que yo necesito Cuando estamos con el mundo no me falta nada Te pongo un tracción y tiempo no estaba en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto He estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Jueve como me gusta, me besa Como me gusta, me agarra Como me grita, sí, así que a mí me gusta Como mucho la fruta Si sale de noche me asusta Si mamá, no se la cruza Así, así que me gusta, sigue aquí Papi, pues pa' ti, dale atrás Que así somos las demás No, 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 no Muévete más Que sigas a que estés conmigo, no más No pierdas el toque Papi, tienes la frase Cuando espera, la toque Un rock con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 si? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!